¿Qué es el área de recreación urbana? Desde el año 2011 se declara la asomadera como área de recreación urbana. Precisamente porque tiene relictos boscosos que son significativos para todos los habitantes, para las condiciones ambientales que tenemos en las zonas urbanas. El área de recreación lo lleva primero con unos usos permitidos. Y esos usos son más actividades pasivas, ejercicios de investigación, procesos educativos ambientales, donde se transforma el pensamiento del ciudadano y a la vez cambie su cultura por una cultura ambiental. La avifauna es muy importante en el área de recreación urbana, cerro de la asomadera, teniendo 88 especies importantísimas de aves. La avifauna es la más importante de la huacharaca porque viene de la comuna 90. Entonces, esa es verdaderamente cómo se conectan desde estos cerros estas especies. Y también tenemos 402 especies arbóreas. Importante esta dimensión porque somos el pulmón natural de la ciudad de Medellín. El germoplasma es el proceso entonces de traer esas semillas a nivel nacional, hacer el proceso de limpieza e iniciar la germinación. Se pasa una semilla al semillero, luego pasa a una plántula y de la plántula ya tenemos estos individuos listos para iniciar el proceso de siembra en nuestra área protegida, pero también hasta el área metropolitana y sus 10 territorios. Se han valorado los servicios ecosistémicos que tiene esta área de recreación, sobre todo en el tema de regulación térmica. Se puede casi que sentir del espacio urbano aquí en la zona donde estamos en el momento hay casi una disminución de 4 a 5 grados centígrados, la sensación de calor. Y también está el tema de la regulación hídrica, la regulación climática y uno de los problemas ambientales que el Valle de Aburrá en este momento tiene, que es la calidad del aire. Las coberturas vegetales contribuyen a mitigar un poco esos contaminantes con la captura de gases de efecto invernadero y de material particulado. Entonces son de las cosas más importantes que tiene este espacio.